¡Suscríbete al canal! No sé de lo que trata es los hermanos buscando pelear contra lo paranormal y cosas interesantes Pero realmente nunca me he dado tiempo para ver la serie de Supernatural Eso hasta ahora en este episodio Para algunos que no lo saben, para mí Scooby-Doo ha sido una gran influencia siempre Ha sido una caricatura que he estado, ya hemos crecido con ella y hemos visto diferentes... Pues cómo decirlo, diferentes interacciones a partir de todo Desde antiguamente, las primeras, tuvíamos la serie del 69 Hasta ahora incluso las más nuevas que han sacado, bueno, que en un momento se han sacado en Cartoon Network Que era, este... un poco más, este... Más centrado a lo cómico Que se llama... bueno, también pasando por Mysterios Incorporated Y varias otras, Scooby-Doo y Shaggy Getaclue, los transformantes de Scooby-Doo Eso es una... es... hemos... prácticamente hemos crecido toda nuestra vida con Scooby-Doo Gran parte de la cultura pop Y prácticamente crearon su propio género en su tiempo con Hanna Barbera Prácticamente... el género que le digo de los chicos metiches Que era una banda de chicos, y a veces eran cantantes, a veces, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo, descubriendo misterios Tenemos a... Tiburón, sí, tenemos el que tenía un carro parlante Y varios otros, pero bueno, el grande, digamos, siempre ha sido Scooby-Doo Muy bien, amigos, como les digo, este nuevo episodio de la serie Supernatural Eh... sería el episodio Scooby-Natural Este es... Algo sin precedentes, algo muy interesante Y algo que, de verdad, me ha encantado como lo han ejecutado Disponiendo a las estrellas de Supernatural en esta situación Poniéndolos en un episodio embrujado de Scooby-Doo Y lo interesante es ver cómo todo se desarrolla dentro del mundo de Scooby-Doo Y cómo entra con la lógica de caricaturas Tanto Dean como por lo que veo es, este... Es un fanático de la cultura popular Es, este... Es un nerd como nosotros, un maniaco De todo esto, y igualmente ama a Scooby-Doo Y ha visto hasta... hasta no poder más Y si, ¿quién de aquí? Nosotros no hemos visto mucho, mucho Scooby-Doo Cada parte, cada momento Este es el episodio 16 de la terciava temporada de Supernatural Para cualquiera que ustedes quieran checarlo en estos momentos O sea, ya está en... Ya salió en transmisión, espero que puedan checarlo Y la animación es muy parecida en este caso A lo que es What's New Scooby-Doo No tan antigua, pero sí con esos trazos un poco más característicos En este episodio, Sam y Dean entran A lo que es el episodio Después de obtener una televisión Después de salvar a un... Pues bueno, al dueño de una tienda de empeño De un muñeco... Gigante Cosa que fue muy interesante Y en ese momento ellos obtienen la televisión como recompensa Sin saberlo, después de ponerla y todo Son transportados dentro del mundo de Scooby-Doo Y como siempre, es genial ver toda esta animación Verlos... Compartirlos con la pandilla y ver a Scooby Si algún detalle tendría que decirles Que no hay tanta interacción con Scooby Es más que nada porque es un episodio de Supernatural Entonces, lógicamente en este momento Tenemos que enfocarnos más en lo que son este... Los personajes principales de Supernatural Pues por ejemplo, como en la película que hace poco salió De... Batman el valiente conoce a Scooby-Doo Pero aún así, eso sea un gran episodio Espero que tengan mucha oportunidad de verlo En todo esto ¿Qué puedo decir? A la vez, todo el episodio Todo como está construido Aunque en los momentos de Supernatural Es un gran homage A todo lo que es este... Prácticamente Scooby-Doo Y es interesante ver las interacciones A Bill tratando de ligarse a Daphne Y Vilma prácticamente babeando por Sam De hecho, nunca quería ver a Vilma de esa forma Y es interesante ver cuando empiezan a enfrentarse a otros fantasmas reales Porque en este momento Hay que decirlo como tal Scooby-Doo en la serie del 69, 89, 69 Bueno, la primera serie en la que está basada en este episodio Nunca... Como tal, nunca antes se habían enfrentado a verdaderos monstruos A verdaderos... A verdaderos misterios A verdaderos visitantes A verdaderas cosas sobrenaturales Eso pasó hasta después Cuando ya empezaron a sacar la serie Después de las películas de la isla de los zombies Por ejemplo En ese momento, pues ya eran fantasmas verdaderos Por así decirlo Hasta ese momento Nunca antes habían encontrado a Gazi Así que sí es Una reacción muy interesante Especialmente cuando la lógica de las caricaturas Se empieza a romper Gracias a lo que... A los eventos sobrenaturales que están ocurriendo Y qué mejor forma de que sea De una forma de Scooby-Doo Y un poco de super natural Lo cual hace excelente Ahora, como yo digo Nunca he visto como tal super natural Pero viendo este episodio Realmente me dan ganas de conocer la serie Y empezar a verla Las ventagas son 13 temporadas Tocando una con 20 episodios Así que... Si no me encuentran Ya saben de dónde me fui Pero bueno En este caso Este... Si todo el humor que presenté En este episodio Realmente es una... Es un humor constante Y también un poco de drama Que pueda haber este En muchas series de ahora Que habrá dudado bastante esta serie Entonces yo creo que Me esperaría ver una gran serie Ver todo lo que sucede Igualmente Este momento realmente me... Para mí el descubrir a los personajes De Sam y Dean Es una gran experiencia Será revisar cómo es lo que sucede En cada episodio Desde la temporada 1 hasta ahora Pero realmente Este crossover fue algo Excelente Si es sacar incluso Un poco a... Scooby-Doo De su zona de confort Del mundo de las caricaturas Ponerlo en algo más realista Lo cual le da a la pandilla Un nuevo reto Pero a la vez Como decimos Esto... Esto es lo que podría variar Como sigo diciendo Si hubiera sido la pandilla La pandilla del 69 Si hubiera sido la pandilla De por ejemplo What's New Scooby-Doo Mystery Incorporated Y demás Probablemente hubieran Reaccionado de otra forma Pero es este... Es lo... Lo interesante ¿No? De ahí ya está Déjenme ver La última serie De Scooby-Doo Que yo pude Ver Fue la de Scooby-Doo Show No Scooby-Doo Mystery Incorporated No Get a clue De Scooby-Doo En Scrap-Doo Show No 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 este momento Realmente tengo que revisar Este... ¿Cuál fue la última serie Que vi? Esta fue hace poco La que lanzaron En Cartoon Network Después Fue relegada A este... A Boomerang Y fue un cambio Muy grande De todo Desde lo que fue Mystery Incorporated Ah Lo que fue Esta nueva serie ¿No? Igualmente Este... ¿Qué ya te has visto? Es Be Cool Scooby-Doo Esta fue la última serie Que fue lanzada Creo que terminó ya Su transmisión Realmente no tuvo Una recepción tan grande De los fans Especialmente siendo Que la anterior Encarnación Fue Mystery Incorporated Que fue un tono Más serio Más parecido Incluso con una Un arco de misterio Parecido al que manejamos Y vimos En Gravity Falls Pero un poco Más oscuro Con más relaciones Dentro de ellos Y de los adolescentes Pero bueno amigos O sea Realmente yo les estoy diciendo Para todos aquellos Que son fans de Supernatural Que en este momento Yo prometo empezar a ver Esta serie Realmente me llamó la atención Pero a ver otra vez Desde el primer episodio Hasta ver Creo que me perderé una semana Viendo esta serie Esperemos Eh Esperemos Este Decirles que tal me fue Hasta este momento Con Scooby-Doo Ha sido Un gran corso Y me encantó Para decirlo En este momento Vamos a hacerles el spoiler Al final De lo que fue Quien era En estos momentos No quieren oírlos Si quieren ver el episodio Por favor Este Es que les diré Tapen los oídos Digan la 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 Hasta que yo les diga Bueno Al final de la serie De momentos Descubren quien es un fantasma Y como fue todo esto Es un pequeño niño fantasma Usado por una persona Para empezar a Ahuyentar a la gente Y crear Su imperio De bienes raíces Lo descubren Salen Vuelven a hacer Que los Los pandillas Scooby-Doo Tenga confianza De sí mismos Y al escapar De todo eso Liberan el espíritu Del fantasma Para que pueda descansar Lo que es chistoso ¿No? Entonces al final Este Llegan a Detener al A esta persona Que estaba buscando Comprar La tienda La tienda de Empeño Y como siempre O sea Dan el Dan exactamente Es un homage En este momento A los que Al final descubrió De cómo Hizo el plan Cómo fue todo eso Y como dijo En ese momento Pero ustedes Creen que Les van a creer Eso con todo esto Y yo digo No pero También Recibamos tus financias Y tienes De fraudos Y es fraudulación Por impuestos Lo cual Eso hace que Lo atrapen Al Pobre agente De bienes Al Esta Esta persona No es una Agente Esta persona Que iría Ser feo De bienes Raíces Y Acabamos Con la Típica frase Me hubiera Salido Con las Mías De no Haber Sido Por estos Chicos En Intrometidos Como digo Un gran homage Hace Scooby Doo En ese momento Ya se acabaron Los spoilers Lo que puedo decir Esta animación Muy buena Así es como Un episodio De lo que es Scooby Doo Más que nada Como digo De la serie What's in you Scooby Doo Más que nada De las películas Que es realmente Una buena animación Sencilla Pero Realmente Capta todo eso Este Realmente Toman cuenta Todo lo que es El mundo de Scooby Doo Y esos detalles Que siempre han sido Importantes Los cosas Que podemos Caticar De la antigua Serie Y toda la situación Yo lo que les digo Es por favor Traten de ver Esta serie Traten de ver Este episodio Si no les es Natural Este episodio Es una Gran contribución Por lo cual Amigos Yo les Recomiendo Mucho esto Y esperemos Que en un ratito Poder hacer Una siguiente Transmisión Con lo que Les había prometido Desde el día de ayer Nada más que Me había tardado Espero que tengan Una excelente tarde Y nos veremos En un rato Gracias amigos Que tengan Una excelente tarde Y nos vemos Después Hasta luego Gracias por ver el video